Hola amigas, aquí con ustedes nuevamente para darles unos consejos de cómo reciclar aquellos productos que tenemos guardado hace muchos años, ahora vamos a hacer con vidriados. Para eso vamos a comenzar con un poco de arcilla para modelar, vamos a cortar un pedazo, luego como tenemos un pedazo de arcilla vamos a estirar, como hacemos cualquier masa de empanadas, estiramos bien con el bolillo y para mantener el grosor de la arcilla vamos a poner dos palitos de pincho a que nos quede de ese grosor toda la masa de arcilla que estamos estirando, ya una vez que tenemos estirada la arcilla, ya desocupamos esto que ya no vamos a usar y tenemos aquí un tapetito tejido a crochet y lo que vamos a hacer es con el bolillo vamos a darle una pasadita en la arcilla, entonces quitamos esto y miren como queda, les levanto para que alcance a ver, no sé si se ve, está todo el tejido del tapete está ya grabado en arcilla. Ahora tenemos los diseños de unas estrellitas sacadas en papel, cortamos el modelo y lo que hacemos es colocar sobre esto y vamos también a cortar las estrellitas con mucho cuidado para que nos queden las puntas bien bonitas. acá me faltó un ladito ya, entonces miren vamos a sacar la estrellita que está cortada con cuidado, miren, entonces estas son las estrellitas, lo que hacemos es afinarles un poquito los cortes para que no se note muy feo, esto es todo y lo que hacemos es con el mismo pincho con la puntita le hacemos un huequito acá, eso es todo lo que tenemos que hacer, con esto le dejamos secar de un día para el otro, mandamos a quemar y una vez que ya tenemos las estrellitas quemadas y bien preparaditas, tenemos aquí unas que ya hemos mandado a quemar y están en bizcocho, con esto lo que hacemos es lo que les dije, ahora si vamos a reciclar los sobrantes de vidriados que hemos tenido, tenemos de varios colores, hay unos que les va a tocar, tengo aquí uno, como este miren que está seco, totalmente seco y lo que vamos a hacer a esto es ponerle un poquito de Tinning Shave, ustedes saben que este es un producto que no le va a dañar al vidriado, ponemos un poco de Tinning Shave y lo que hacemos es con la espátula vamos a moverle para que se derrita el vidriado y poder usarle, no se daña el vidriado una vez que está guardado, aquí ya tengo yo preparado uno que estuvo igualmente seco y ya lo hemos reciclado, miren, está ya en estado de, sí, en estado ya como para poderlo vidriar, entonces vamos a sacar de este color, vamos a ponerle un color naranja, ustedes ya saben, vamos con un pincel de vidriar, lo humedecemos, exprimimos bien y lo que hacemos es, el vidriado darle tres capas, dejando secar bien entre capa y capa, ahí, ven, esto ya ustedes saben, son mis viejas alumnas de hace años que tienen ya guardado los vidriaditos por ahí que les sobró, lo que sí después de dar las tres capas y esté todo listo para ir a quemar, lo que les voy a recomendar es que no se olviden de con el mismo pincho con que hicimos el huequito, esto, abrirle bien el huequito quitando el vidriado para así poder, cuando está ya listo, la estrellita como esta, que ya está, miren, dado las tres capas de vidriado, la vamos a mandar a quemar y nos aseguramos de que esto esté bien libre de vidriado, porque por ahí es donde vamos a pasarle el hilito dorado a la estrella para que podamos colgarle, miren lo lindo que quedan las estrellas, les ponemos de varios colores, de varios tamaños y tenemos ya unas lindas estrellas para nuestro árbol con unos vidriados que los teníamos guardados y no los usábamos ya saben que nuestros productos, me estoy diciendo que no les pasa nada, estos son unos vidriados que posiblemente tienen de 5 a 10 años guardados aquí y no se han dañado, ya saben que nuestro producto Duncan es lo mejor que podemos ofrecerles, aquí estamos trabajando con Duncan, 32 años en Ecuador gracias a todas ustedes amigas, hasta luego